El teléfono y le agradezco al secretario de gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella. Muchas gracias, secretario, por tomar esta llamada. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muy buenos días. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad, Juan Carlos, a tus órdenes. Muchas gracias, secretario. ¿Cómo les fue ayer con los presidentes municipales electos? Bien, Juan Carlos, fue una reunión, la verdad, donde se dejó claro ahí por parte de la señora gobernadora de que hay que trabajar de la mano, mucha colaboración, coordinación, trabajar por las causas de la gente, dejando en claro que esto de las campañas ya pasaron. Ahora tenemos que, con esta nueva responsabilidad que tenemos unos y otros, unir esfuerzos y dar respuesta a tantos problemas que aquejan a la ciudadanía y que solamente uniendo voluntades y esfuerzos vamos a poder resolver y dar respuesta que está solicitando la ciudadanía. Faltaron 18 de Morena, secretario de Gobierno, porque nos decía ayer Celida López Cárdenas, la presidenta municipal electa de Hermosillo, que la agenda que ustedes plantearon no es la agenda que los alcaldes de Morena quieren tratar con el gobierno del Estado. ¿Esta información la tiene también usted formalmente? Bueno, la escuché y la vi a través de los medios de comunicación. Bueno, nada más hacer una precisión, faltaron 17. Sí, fue un alcalde electo, el de Imuris me parece, estuvo con nosotros ahí. Dos de ellos mandaron representantes a esta reunión. Y bueno, la idea de reunirnos el día de ayer era para que la señora gobernadora les informara, estuvimos acompañando a la señora gobernadora, su gabinete legal, dejando en claro la disposición de colaborar con ellos en cuanto inician sus funciones o previamente, porque de hecho la reunión de ayer vino gente de México, de INAFED, estuvo gente de Mariana Trinitaria, dando a conocer programas que podrían ellos bajar para favorecer a sus municipios y por otro lado, dando a conocer diversas normatividades que antes no existían y que hoy deben de conocer quienes asumirán la responsabilidad de ser presidentes y presidentas municipales para efectos de que desde el inicio de su gestión puedan ellos transitar como seguramente ellos quieren, dejando un legado y obviamente cumpliendo con las exigencias que la ley en estos momentos impone. Pero siempre dejando en claro la mano extendida, como lo dijo textualmente la gobernadora, para que ahora trabajemos todos en torno a las causas de la gente y dejemos atrás pues ya esto que fue la campaña que acabamos de pasar. Quisiera retomar un poco, un tramo del audio de Celida López Cárdenas en referencia a esta reunión que tuvo la gobernadora del estado con los presidentes municipales electos. Vamos a escuchar lo que dijo ayer Celida López Cárdenas y me gustaría preguntarle su opinión, secretario de gobierno. No podemos tener como interlocutor al actual secretario de gobierno, no después de ser el autor intelectual de este golpe a la autonomía del Congreso, no después de haber sido quien estuvo persiguiendo y que estuvo utilizando las instituciones de justicia para atacar, amedrentar a los candidatos y a los equipos de Morena. Creo que Miguel Pompa no tiene la estatura política ni la estatura ética y moral para ahora tenderle la mano a esta oposición que tanto agravió. Hay que decirlo, la reunión del día de hoy es una reunión en donde la agenda que se proponía no corresponde a los intereses ni a las urgencias que los alcaldes de Morena tenemos, donde la política se tiene que entender como un nuevo empezar. Esta república de austeridad que está encabezando ya Andrés Manuel López Obrador, nos obliga a todos los alcaldes a sí construir, a sí tender puentes, con una agenda que no se separe por ningún motivo de los principios elementales de la transformación que propone Andrés Manuel. ¿Qué dice sobre esto, secretario de Gobierno, lo que hace ver a Célida López? Bueno, en principio estamos ante una manifestación de una mujer a quien yo respeto muchísimo y respeto su opinión, obviamente no la comparto del todo. La función que he tenido yo en estos tres años precisamente ha sido de mucho respeto, de mucha cordialidad, de mucha colaboración. No hemos tenido, cuando menos que yo sepa, un solo problema con los alcaldes y alcaldesas actuales, como tampoco lo tuvimos o lo hemos tenido con los legisladores actuales, donde en uno y otro caso están reflejadas todas las ideologías partistas, incluidos los de Morena, porque hay un diputado de Morena con el que hemos podido trabajar y transitar muy bien. Y lo hicimos incluso cuando la hoy presidenta municipal electa fue diputada, pero tampoco que yo sepa que tengo ningún problema. Ahí teníamos una interlocución fluida, como con todos, el resto de sus compañeros en aquel entonces de Acción Nacional. Por lo que dice de la agenda, bueno, este fue un primer encuentro. Ayer mismo se presentó, como te decía, al secretario de Seguridad Pública, se presentó al de Desarrollo Urbano, a la jefa de la oficina, en fin, a los diferentes secretarios del gabinete de la señora gobernadora, precisamente porque la idea es desarrollar una agenda. No se pretendía agotar, como es imposible hacerlo en un día, toda la agenda que implica una responsabilidad municipal y una responsabilidad del gobierno del Estado. Ahí nos queda muy claro, y se dijo, Juan Carlos, de que tenemos que sumar esfuerzos, tanto la federación como lo está haciendo. La gobernadora ha acudido con el presidente de la República electo y ha dejado clara también la intención de trabajar de la mano con esta política que se pide instaurar a partir del 1 de diciembre en el país. Y eso se tiene que replicar también en el ámbito municipal y estatal. No entiendo yo la función de un gobierno en cualquiera de esos tres ámbitos aislado, Juan Carlos. Si no hacemos un esfuerzo conjunto, difícilmente podremos atender, como lo decía la gobernadora el día de ayer, las causas que la gente está solicitando. Sí, ¿cómo piensa el gobierno del Estado desagraviar? Si me permite el término, Miguel Popa, y citando a Célida López, que ayer dijo hablar por los alcaldes electos, diputados electos, diputados federales electos y senadores electos de Morena, que se encuentran agraviados por la forma en que el gobierno del Estado abordó las campañas políticas en el proceso electoral pasado y, por lo último, las reformas constitucionales en el Congreso, que han calificado los legisladores electos de Morena y la dirigencia estatal de Morena como un asalto al Congreso. Bueno, ¿cómo piensan desagraviar? Ellos se sienten agraviados, Miguel. ¿Cómo los piensan desagraviar? Bueno, yo creo, explicando lo que se hizo. Se ha dicho mucho, Juan Carlos. Lo del Congreso creo que ya se explicó. Difícilmente veo yo a alguien oponiéndose, o serán pocos los que se opongan a la eliminación del fuero. Eso era algo que tenía muchísimo tiempo ya en el tintero y que afortunadamente Sonora tomó la decisión y agradecemos a los diputados lo hayan hecho porque era un reclamo de la ciudadanía. Como también el armonizar lo que ya estaba contemplado en la Constitución Federal. Eso ya se explicó, lo del famoso veto, las observaciones. Entonces, es algo que ya existe, no solamente en la teoría, sino también en todas las constituciones democráticas donde hay una separación de poderes. Yo creo que hay que explicarlo, hay que dejarlo en claro y poco a poco ir quitando aquello que se dijo que no necesariamente está reflejado en estas reformas. Y el diálogo, Juan Carlos, nosotros le hemos apostado muchísimo el diálogo. La señora gobernadora nos ha pedido muchísimo desde el inicio de su gobierno a tener diálogo no solamente con los funcionarios, sino también con la ciudadanía. De hecho, nos exige que seamos cercanos a la ciudadanía porque al final del día es a quienes servimos y terminamos siendo empleados de la ciudadanía, que no nos alejemos de ellos. Y estoy seguro que esa misma mística habrán de tener los presidentes y las presidentas municipales electas. Ese es el compromiso que asume cada quien en campaña y que obviamente tendrá que reflejarse en el quehacer cotidiano una vez que asuman su responsabilidad. Sí, es decir, ¿usted no considera que Morena esté agraviada, el partido político Morena esté agraviado, que estén agraviados las autoridades electas de Morena por estas reformas constitucionales? No, digo, tal vez tan que lo han manifestado y tú mismo lo estás sosteniendo. Yo estoy diciendo que esto se tendrá que resolver a través del diálogo y de la colaboración, claro. Mira, Juan Carlos, yo no conozco, hasta el momento no he conocido afortunadamente a alguien que ocupe una responsabilidad y que se levante todos los días diciendo de qué manera puedo complicarle más la vida a los ciudadanos o de qué manera puedo complicarme yo mi función poniéndome en contra o haciéndole daño a alguien que está asumiendo la misma responsabilidad que nosotros de atender a la gente. No he conocido. Todos queremos traer un beneficio y dejar un buen legado y responderle a la ciudadanía. Al final del día quienes nos jactamos de tener la vocación de servicio, al final del día lo que nos impulsa es dar respuesta y para poder dar respuesta, Juan Carlos, tienes que sumar esfuerzos. Quizás al hablar así de manera tan genérica de Morena, yo desconozco si como partido político porque yo tengo relación con muchos que salieron electos de diputados, particularmente de Morena, que habrán de asumir su responsabilidad ahora en la primera quincena de septiembre con quienes tengo una relación cordial. De hecho, he apoyado en algunas gestiones ya a algunos de los que habrán ser diputados y diputadas y hasta el momento yo no he sentido o los he ofendido o les he cerrado las puertas incluso sin haber todavía asumido su responsabilidad. Ayer yo no tuve la oportunidad de saludar al presidente municipal electo de Ingrid, que estuvo ahí presente, pero me dicen que se quedó toda la plática de INAFE, toda la plática que se dio por parte de las autoridades de Sedemun y con una actitud muy receptiva, no me dicen y muy cordial. Entonces, digo, quizás el problema sea otro, pero te digo, es respetable, estamos en una democracia, no somos peritas en dulce, Juan Carlos, pero la disposición al diálogo, a la colaboración, a aclarar incluso alguna situación, siempre va a estar por parte de un servidor y la gobernadora ha dejado muy claro, si algo la distingue a la señora gobernadora en estos tres años de su gobierno y su vida entera, ha sido apostarle al diálogo, a la colaboración, a sumar esfuerzos, particularmente cuando hay dos visiones distintas. Ella tiene esa cualidad que pocos tenemos de poder encontrar lo que nos une y dejar por un lado lo que nos divide para poder trabajar en torno a un mismo objetivo. Y eso ha permeado, Juan Carlos, en su equipo de trabajo. Yo creo que por eso hemos logrado transitar en estos tres años. No hemos tenido, te lo puedo yo dejar claro, al menos a mí no me lo han hecho saber los presidentes y presidentas actuales. Hemos trabajado de la mano con todos, independientemente de los partidos de los cuales se manen, como también lo hemos hecho con los legisladores. Ahí hay un legislador de Morena con el que trabajamos muy bien, con los de Acción Nacional, en fin, con todos los que están en el Congreso del Estado. Hemos trabajado y no tiene por qué ser la excepción seguir haciéndolo con quienes sabrán de asumir su responsabilidad. Aquí ya no es una competencia electoral. Aquí es unir esfuerzos para dar respuestas a las causas, como lo decía la gobernadora, de la gente. Y ellos lo que exigen son soluciones, no pleitos. Y eso nos queda muy claro y nos lo ha dejado como una clara indicación la gobernadora de que trabajemos para dar respuesta. Y para ello tenemos, te repito, y perdón que insista, de sumar esfuerzos con todas y con todas. Comentarios, opiniones, todas son respetables. De mi lado, para allá, y particularmente con la presidenta municipal electa, el mayor de los respetos. Por el simple hecho de ser mujer, merece todo mi respeto. Le deseo la mejor de las suertes como presidenta municipal electa. Y en lo que a mí toca, pues ahí estaré yo para poder aportar lo que pueda y colaborar en lo que sea necesario. Y si obviamente traen una agenda que habrán de seguramente plantear, como lo han dejado muy claro, estoy muy seguro que la señora gobernadora habrá de atenderla como ha sido siempre la característica de ella. Usted sigue como secretario de gobierno, Miguel Pompa. ¿Se ha manejado el rumor, la información de que habrá cambios en el gabinete? La propia gobernadora del estado, desde antes de las vacaciones de verano, dijo que reflexionaría en ese tiempo para hacer movimientos en el gabinete y se especuló de su salida como secretario de gobierno para facilitar el diálogo con Morena. Celida López dice que no lo reconoce usted como un interlocutor válido y habló en nombre de las autoridades electas de Morena. Ella lo dijo ayer en este espacio. ¿Usted seguirá como secretario de gobierno? ¿Estaría dispuesto a dejar su cargo para facilitar el diálogo con Morena? Yo estoy a lo que la señora gobernadora decida. Así como tomó en uso de sus atribuciones y facultades la decisión de darme la oportunidad, cosa que le agradezco muchísimo como secretario de gobierno, ella tiene su facultad y atribución de cambiarme. Y si es así, bienvenido. Yo estoy para servirle a ella y muy agradecido por la oportunidad. No creo que los cambios que haga la señora gobernadora sean porque se los pide X o Y personas. Son por las circunstancias que estamos viviendo actualmente y obviamente se requieren de ajustes que ya iniciaron. Los cambios ya iniciaron, ya ha habido cambios en el gabinete y seguramente habrá otros. Y si en esos cambios estoy yo considerado, adelante con el mismo agradecimiento que recibí la noticia cuando me nombró la gobernadora, habré de recibir también la noticia de mi remoción. Uno no nace y no tiene por qué morir en los puestos. Juan Carlos, esto es de ciclos y obviamente si la señora gobernadora considera que se requiere un perfil distinto de un servidor, pues tendremos que aceptarlo. Y con el mismo gusto, te repito, eso es parte consustancial, diría un reconocido abogado aquí en Sonora al puesto, no son eternos. Y ojalá que esa decisión la gobernadora la deje muy en claro, pero no creo sinceramente que sea porque se lo pida X o Y personas, sino por las circunstancias que estamos viviendo en Sonora. Sí, Miguel, en otro tema, anoche hubo reportes de usuarios del transporte público que se quedaron en las paradas de camiones esperando que pasaran las unidades porque los concesionados de Sictusa manifiestan que hay un problema de inseguridad y que son asaltados los conductores, los choferes y que dejarán de prestar el servicio después de las 8 de la noche. Hay un emplazamiento a huelga por parte del sindicato de choferes del transporte para el próximo lunes. Hay una amenaza de los concesionarios de cobrar una tarifa de 15 pesos, si no es que de 11.97, que es la tarifa técnica del Consejo Ciudadano del transporte. Hay una advertencia también del director de transporte de que está dispuesto el gobierno a asumir el control del servicio. ¿Qué va a pasar con el transporte? Pasan sexenios, pasan administraciones y la problemática es recurrente, es cíclica. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el transporte y qué solución le va a dar usted como secretario de gobierno? Mira, Sombra, se dice, te comento. Hemos tenido reuniones con los concesionarios. El día de ayer tuvimos una donde estuvo el secretario del Trabajo, donde estuvo personal, autoridades del Seguro Social, de Infonavit, obviamente de transporte y los concesionarios de un servidor, analizando precisamente lo que dieron a conocer ellos en los medios de comunicación, que hace referencia a la tarifa. Se tiene que buscar, es un problema, como bien lo dices tú, muy complejo y estamos analizando todas las posibilidades para solucionarlo. Ellos mismos pusieron en la mesa, en la conferencia de prensa que ofrecieron, la posibilidad de entregar las concesiones a cambio del pago de pasivos. Así lo dijeron. Y bueno, ayer estuvimos viendo con ellos cuáles son esos pasivos, precisamente. Y la decisión de si la otorgan ellos las concesiones, regresan las concesiones al Estado, bueno, ya lo dejo claro, Carlos Morales, sí estamos en posibilidades de hacerlo siempre y cuando las condiciones sean las apropiadas para poder recibir esas concesiones y nosotros ofrecer y dar el servicio con mejor calidad, que al final del día es lo que la señora gobernadora está solicitando. Por un lado, tenemos a los trabajadores que han emplazado a huelga y ese es un problema que se está analizando. Por eso estuvo Seguro Social, por eso estuvo Infonavit, porque hay un pasivo con ellos por parte de los concesionarios que estamos viendo cómo se puede resolver. Y también analizamos lo de la tarifa. Tenemos que entender, lejos de amenaza, yo no la vi como tal, sino que los concesionarios dejan muy claro que los insumos, particularmente el del diésel y las refacciones, han elevado sustancialmente su valor, su precio, y ya en la tarifa actual, argumentan ellos, no es suficiente. Nosotros no queremos tomar el camino de subir la tarifa y por eso estamos analizando otras circunstancias para ver de qué otra forma podemos resolver esta problemática. Tenemos lo que es el subsidio de los estudiantes que se ha estado dando, son más de 500 millones de pesos que se han dado en subsidio al transporte y hemos visto que la calidad, debemos reconocer, no es, perdón, la que ellos se han comprometido a llevar y como argumento, pues sale lo de las alzas de los insumos. El día de hoy, a las 10 de la mañana, habrá una nueva reunión. Don Horacio Valenzuela, como secretario del Trabajo, ha estado reuniéndose con los trabajadores para poder también dar una respuesta a ellos. Hay tres cosas que tenemos que ponerle suma atención aquí. Dar respuesta a los trabajadores, porque ellos tienen derechos, obviamente. Atender a los concesionarios, pero particularmente, y es lo más importante, darle una respuesta a los usuarios de transporte. Lo que sucedió ayer, Juan Carlos, es otra cosa al margen de lo que tú comentas, el argumento ahí es el tema de seguridad. Ya se tuvo una reunión en días pasados tanto con la Policía Estatal como la Policía Municipal y los concesionarios precisamente para brindarles esa solicitud. El día de hoy habrán de reunirse de nueva cuenta y ayer, de manera emergente, se tomó la decisión de que 260 taxis salieran a brindar el servicio que no se estaba dando por parte de los concesionarios y que hoy habremos de abordar ese tema para ver cómo solucionamos y que nos estén dando estas faltas de servicio a esas horas de la noche. Muy bien, secretario. También estamos enterados de que anoche usted firmó una solicitud para la declaratoria de emergencia en Hermosillo y Nogales por las lluvias que ocurrieron ayer precisamente. ¿Para qué es esta firma y qué beneficio tendrá esto para Hermosillo y para Nogales? Bueno, estamos solicitando que se declare como zona de emergencia para poder nosotros acceder a los recursos del Fondem para poder hacer frente a estas contingencias que bien dices el Nogales y Hermosillo se presentaron con las lluvias muy copiosas el día de ayer. Yo salgo a Nogales en un rato más precisamente para llevar respuesta e insumos a Nogales en tanto esta declaratoria se declara valga la redundancia y podemos acceder a recursos para poder ayudar a los ayuntamientos a que hagan frente a todos los desasolves a todo lo que se tiene que el daño que se pudo haber hecho en infraestructura y que en estos momentos se está haciendo una evaluación que podamos llevar respuesta a quienes también sufrieron daños en sus inmuebles para eso y para poder acceder se tiene que hacer esta solicitud que el día de ayer la propia gobernadora nos pedía que agilizáramos cuanto antes poder bajar estos recursos y desde ayer mismo estamos haciendo los trámites que se requieren para poder tener aquí ese apoyo por parte del gobierno federal muy bien secretario de gobierno le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada no al contrario a tus órdenes Juan Carlos hasta pronto es el secretario de gobierno Miguel Ernesto Pompa Corella 8 con 28 soy Juan Carlos Zúñiga reporte 100 a través de Estéreo 100 continuamos